Bueno, entonces, agachete cabal Ok, entonces eso fue la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos El Salvador 4K 2024 Así que vamos a empezar con los Juegos de esta competición mundial Vamos a comenzar con la disciplina deportiva Básquetbol Y, claro Y, para eso va a estar el árbitro Para eso va a haber árbitro Ok, vamos a conformar Femenino y masculino Así que, por favor, las femeninas para un lado Los masculinos para otro lado Femeninas y masculinas Yo no he dejado Yo no he salvado el perteneo Acaban las dos canas por cosa No, ahora en París si ya metieron todo revuerto Vaya, vamos a ver cuántos hombres tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 Ok Vamos a hacer dos equipos El equipo ganador se lleva la medalla de oro Ah, por cierto, el medallero lo tenemos acá Donde los equipos o los que vayan ganando su medalla Tenemos medalla de oro Para los primeros lugares Para los segundos lugares Medalla de plata Y para los terceros lugares tenemos La medalla de chocolate De caca Ya veo esa de oro en mi pecho De chocolate De un caballo De chocolate, sí Y tenemos Escuchen bien lo que tenemos, por favor Ok Porque Los 50 dólares de parte de Omar Se va a ir para la persona que logre acumular más medallas de oro Ah, va a haber más ¿Quién la, la, la Ya, ya está moviendo su contacto, dice Solo medallas de oro Medallas de oro Bueno, medallas en total, pero la de oro vale, vale más que la de plata Sí, pero La de bro se tiene que contar dos por una de oro Y la de plata, tres por una de oro La de oro vale más, vale más No, pero es que el oro siempre va a valer más No puede, no puede valer un primer lugar lo mismo que un tercero Vamos a empezar la medalla Yo digo que más sirve entre oro y de oro Yo digo que más sirve entre oro y de oro Es que, vaya, digamos así Que, por ejemplo, la medalla de oro cuenta cinco puntos La de plata cuenta tres y la de doce uno Entonces se pueden sumar, vaya, si tiene una y una Cinco más tres más uno Y así Cinco, tres y uno Algo así sería la puntuación Y ahí se le suma Y si tiene veinte de bronce, pues veinte puntos Ok, vaya Es una participación olímpica Primera vez Ojalá, tal vez esto Ok, vaya Vamos a comenzar entonces con la disciplina De básquetbol Chicas, por favor Ustedes van a ser las espectadoras Ahorita Eh, sí Ustedes van a ser las espectadoras Después van a jugar ustedes Así que vamos a formar los equipos de hombres Primero Vamos a ver Ok, entonces Dijimos que tenemos trece hombres, ¿verdad? Trece Ok El pito paterna Ahorita ¿Va a jugar cortomelo? Ah, sí Yo creo que va a jugar No, el pano está Ahorita Ahorita los apuntes Está fácil Le puede llevar la bicha Este Necesitamos a alguien Que lleve los apuntes Te la mueres La docha de paterna Ah, hay que ver Si va a jugar el pop ¿Quién le va a hablar? Por ahí andaba Por ahí andaba ¿Qué hora le fue? La docha de paterna Ah, es cierto No, no fui de paterna No, no faltaría la Carmen Si vamos a ser siete Yo soy de algo más ¿Va a faltar una bicha? Dios ¿Por qué? Porque vino la bicha Vamos a ver cómo hacemos En este caso 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 Vaya Entonces Entonces No, dale Estamos porque Nueve somos mujeres Con la chiquilín Diez Si juega Puedo hacer siete Siete, siete Tres, tres y uno En el juego No, papá Es que los cambios Los cambios Ah, cambios Sí, claro Vaya El básquetbol se juega de cinco Así que vamos a formar Los, 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 los equipos Vaya Vamos a ver Sí Vaya Vamos a comenzar Formando Los equipos De básquetbol Masculino Diablo Pase para un lado Gordomelo Pase para el otro lado Eh Julio Pase con Gordomelo Pase con el Diablo Ah Como a Portugal Paterna Pase con el Gordomelo Choco Pase con el Diablo Eh Va a jugar Gilo Sí Ok Entonces Henry Pase con el Diablo Sapo Pase con el Gordomelo Sapo Sapo Juan Pase con el Gordomelo Y Gilo con el Diablo Y Luego Reptilio Pase con su compañero El Diablo Y Usted pase con Allá Este sigue Este sigue El Karma ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo no te quiero Mi equipo Le dijo Ok Entonces Tenemos Dos, cuatro, seis Hombre Y aquí tenemos Dos, cuatro, seis Siete Yo Pase con el Pop Sí Pase con el Pop Ah Vos está Vos para Pase con el Gordomelo Y el Pop Vos andate con Vos andate con El Diablo Y el Pop Si viene Que se vaya con el Gordomelo Ok Entonces En el Ropero Blanco Hay camisas de Selecciones Para que pongasle Selecciones No de Barça Por favor Vaya Ponele Gordomelo Y Diablo O pongamosle Nombre de Selecciones Gordomelo Que país van a representar Ustedes Nosotros vamos a representar Portugal México México Diablo Que país representan Ustedes Este Ey Ustedes Espera Ahorita Vamos a representar México México Ah pues ustedes Llevense las Verdes Los chalecos verdes México México A Sudáfrica Sudáfrica Ok Somos los Ok Sudáfrica Sudáfrica Ahorita está en pobreza Ok Por eso Lo va a representar Saís redondo es el Gordomelo Ha 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 Ahorita va Boots Chicago Boots Claro 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 México 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 Ok Entonces tenemos México Versus Sudáfrica En estos Juegos Olímpicos El Salvador 2024 Pueden comenzar a calentar Equipos Mientras comenzamos Pueden empezar Ahí A sus estrategias De juego Pueden empezar Ahí A planificar Sus estrategias De juego Para Ver Mexicana Decirle Por que no está En la camisa Y no va a hacer Un desorden Ahí La de selección El que está Aquí por la entrada Del baño Que a él Le dejo Una camisa De selección De país Y no va a hacer Un gran desorden Ahí Hola De que Vos Ajá Ok Ok Vamos a escuchar Que están planeando Cada equipo Venga Pechoco Popas y atrás Ustedes sí Pero a la hora De que ustedes vayan Ustedes dos van a atacar Lipe Tiene que regresar O sea Vos es el punto exacto A vos te van a dejar El canasteo Por ejemplo Te le guidas Te le guidas El gordo Hasta la paca El a bajo la manga El es como el motor El sube y baja Sube y baja Sube y baja El es como un Voy a saber La técnica Llava Entonces comenzate La experiencia Correa 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 Así Levanten la paca Eso 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 Pero Sudáfrica Está representando Ahorita Mira 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 Ah pues sí Tiene muchas posidades Este equipo Tiene futuro Tiene futuro No me le hagas burla No me le hagas burla Vamos a ver Cómo está nuestro equipo Formado Yo lo veo más serio De este equipo Lo veo más serio Más Más formal Hay más altura Hay más peso Más peso Más peso Más peso Más fuerza Así ¿Qué equipo Este es mi equipo? Bajar Bajar Y eso Me encanta México Va tan bueno Más aquel Le gusta más La técnica De Sudáfrica ¿Qué es esto? Este A aquel Le gusta más Con el jugador Estrella ¿Va? Ya va a estar El jugador Estrella Siempre con bloqueo Y confiado Vamos 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 El equipo México África 1 2 3 México Armando 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 El língu nacional Por favor De México Y el de Sudáfrica Vamos a dar inicio A esto Competición